Bueno, quería mostrarles un poquito de lo que se vive por acá, por Capilla del Monte, porque ya hay un poquito más de tranquilidad con esa noticia que les llevamos por allí. Ustedes están viendo una vieja autobomba que ya no funciona, pero que es muy significativa para los bomberos voluntarios de aquí, de Capilla del Monte. Les vamos a mostrar un poquito nada más, todo lo que llegó en donaciones, en... ¿Qué hay en este cuartel que tienen los bomberos? Y vamos a hablar con una de las personas que está encargada de la logística, que tiene muchísima importancia en esto, porque obviamente todos los eslabones son importantes en esto, así que imagino que tuviste mucho trabajo en estos días, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches, sí. Bastante trabajo, pero con un gran placer que, bueno, mis compañeros estén bien atendidos. Mañana, tarde, noche, ellos ponen el pecho en el frente y, bueno, siempre tiene que estar el apoyo del cuartel para ellos, ¿no? Para que te conozcan a ellos. Te decimos tu nombre y hace cuántos años que laburas acá como bomberos voluntarios. Mi nombre es Alexis Ochoa y, bueno, hace dos años que volví a ingresar, ya era bombero y vengo de otras instituciones de bomberos también. Alexis, vení. Acompáñame, porque hay muchísima gente que ha trabajado en esto. A ver, lo hemos ido viendo durante los asociativos días que hemos cronicado en el monte. Gente que ahora se está tomando un respirito, se están sentando después de unos cuantos días, Alexis, ¿no? Sí, sí. Venimos de otro incendio que fue por el lado de Ungamira y después vino este incendio, que es una continuación del de allá. Bueno, indícame, ¿quién es toda esta gente que está por acá, que han trabajado para los bomberos voluntarios? Son gente de colaboración, hay hijos del señor presidente de la comisión directiva, la señora Ana, la mujer del jefe del cuartel de bomberos. Que laburen palmo a palmo con todos. Sí. Aspirantes también ayudaron en la colaboración del armado de la vianda y todo para la gente. La mujer, la primera dama de la señora presidenta de la comisión directiva. Y bueno, siempre mucha gente ayudándonos del pueblo, así que bueno, esa sería la gente. Que tiene una importancia fundamental, porque, a ver, el trabajo es, que vemos a veces nosotros, es el que está en el monte, el que está, de aquel que está palmo a palmo con el fuego, pero esa gente necesita comer, necesita una asistencia, necesita agua, y eso un poco todo lo manejan ustedes, ¿no? Sí, acá se hizo toda la provisión de comida, de medicamentos, las viandas del mediodía, las viandas de la noche, para los chicos que estaban allá en el fuego, para los que estaban, como es los que trajeron para acá. Sí, para los evacuados, claro, para los evacuados, la gente que estuvo acá, los que estuvieron trabajando, también se recibieron las donaciones, se repartieron también. Se hizo de todo un poco, acá con el encargado de la logística, cumplíamos órdenes para que llegue todo a destino. Y también, laburando mucho, dedicándole mucho, durmiendo poco, preocupado. Desde la mañana temprano hasta la noche tarde, porque había que esperar los guardaparques, había que esperar la gente que hacía los relevos, y todo, pero bueno, acompañándolos de este humilde lugar y haciendo lo que más se podía. Felicitaciones a ustedes también, es un trabajo que a veces no se ve. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Martina, ¿sos aspirante? Sí. Bueno, a ver, creo que ya tenés algún tiempo trabajando, acercándote a los bomberos. Sí, soy de acá, de Capilla, conozco a los bomberos ya hace muchos años. Tengo el honor de estar ahora como aspirante, iniciando un camino en el cuartel. Cuando ves todo este trabajo que ha habido durante todos estos días, bueno, ves el riesgo que corrieron algunos también, un poco la manera en que le ponen el alma a eso, ¿te da más ganas? ¿Te da un poquito de miedo, no? Sí, el espíritu de colaboración y de solidaridad para con el otro es lo que nos motiva, ¿no? Así que acá estamos para eso. Felicitaciones a vos también, Tocaya. Bueno, la verdad, trabajo inconmensurable el de ustedes y mucho que a veces, como dije recién, no se ve, pero que es importante, ¿no? La verdad que sí. Hemos hecho todo lo más que hemos podido y bueno, lo dijo toda mi compañera, hemos hecho todo, todo lo que más se ha podido. Muchas gracias por este trabajo. El aplauso también es para ellos, ¿sí? Para ellos que están detrás y que se quedan acá y que hacen de todo para que no falte nada en el monte. Entonces, bueno, también el agradecimiento es para ellos, les queremos mostrar desde aquí, desde el cuartel de bomberos voluntarios de Capilla del Monte, toda, toda la gente que trabaja de alguna u otra manera para combatir los incendios. Ustedes.